Corre niño, corre, pajarito vuela, que las estrellitas estarán en la escuela. La maestra luna digna la lección y los que no saben ponen atención. Una estrella chica se embarró de tiza y las estrellitas se mueren de risa. Corre niño, corre, pajarito vuela, que las estrellitas están en la escuela. La maestra luna digna la lección y los que no saben ponen atención. Una estrella chica se embarró de tiza y las estrellitas se mueren de risa. Una estrella chica se embarró de tiza y las estrellitas se mueren de risa. La maestra luna digna la lección y las estrellitas se mueren de risa. La maestra luna digna la lección y las estrellitas se mueren de risa.